ahorita me vas a contar algo antes que te no es que estamos hablando de que si yo era fan de la lucha libre y si lo era una hora más fan de la lucha libre americana y de hecho te va a contar o a preguntar si ya viste la película nueva de ironcloth de la familia boner x lo conocí tres de los hermanos a tres si a mí no me tocó ver al que se fue la doble oliva el texas tornado carry carry ya y la película está muy triste la historia yo no sé yo no la conocía es es más fuerte la verdad de esta familia si uno era brutal todos todos la familia menos el papá y el que quedó vivo kevin kevin pero cuando yo llegué a méxico dos de ellos estaba con nosotros aquí en méxico y vivimos en el mismo hotel y yo me quedo como yo sabía quiénes son los boner x no es una familia de por la gente de méxico que no lo bueno yo no creo que tuvo fama aquí en méxico los boner x porque eran de texas pero es como van de recuerdo no es una familia de las generaciones como los heart sí con los heart sí como los heart bueno yo yo no sabía la historia ni sabía de la familia yo simplemente pues cuando yo veía la lucha libre cuando estaba niño pues estaba el no sé luchador texas tornado y no había mucha historia alrededor porque pues yo cuando cuando pasó eso de los boner x y estaba muy muy niño yo entonces 70 80 más los 80 yo nací en el 80 entonces este eres bebés y cierto soy peque pero sí no 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 sabía de la existencia yo no más pensaba que la única familia así famosa de heart era la de heart ok ok no uno no los boner x era hay una serie también muy buena me clavo como que en la vida trágica de los ex luchadores no me clavo pero como que está muy está pasando muy trágica la 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 vida de muchos hay una serie que se llama the dark side of the ring y luego está la de bueno esta es de la wwe no me acuerdo que es tipo una biography cada episodio de cada luchador y pues te topas con cada historia de jake the snake que también quedó bien golpeado por las drogas y por adicciones yo no sé si hablaron de todo lo que él y si con su familia yo creo que no jake the snake ya se sienten también enfermo muy enfermo pero también habla de los es que la lucha libre para ser luchador en estos tiempos imagínate no es como la música en los setentas imagínate de nuevo nuevo internet nuevo celular y estás afuera de casa seis siete ocho semanas empiezas a tomar meter cosas hay viejas aquí viejas sería todo está gratis y luego un día ya no hay nada es como la la carrera del futbolista que es muy corta sí sí entonces hay mucha con esta de los morros que empiezan a jugar fútbol y les empieza a ir bien y tienen éxito muy joven y lo empiezan a perder el dinero en carros en mujeres en amigos te pasó eso claro y este como que no hay mucha no sé si sea educación o psicología detrás de parte de los equipos o de parte de no sé aquí era la comisión mexicana de lucha libre no la verdad no el consejo mundial de lucha y no sé si ellos se preocupaban por los luchadores o si como todos se preocupan por su su bolsa que los los que les hacen el billete que chingan a su madre y más o menos y la lucha libre de malo el problema de lucha libre es que nos pagan en efectivo antes cuando llegan a méxico te pagan en efectivo en el evento no traba y salía entonces te acostumbras a tener dinero en tu mano todos los días cuando nunca tenías ni cinco centavos de comprar un pinche cacahuate el siguiente día ya tienes miles de dólares cada día otro muy famoso tú sales con actrices de televisión así no por lo que recuerdo es mi imagen la mentira es como yo digo es si vas al cine con alguien una vez que significa que eres un novio del ex esposo si me explicó si conocí mucha gente y tú no 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 estoy diciendo que haya salido en verdad con con ella sino que probablemente de sus canales o esos medios te buscaban para entonces quiere decir que tú tienes cierto nivel de fama más que más que en estos tiempos y las que atlantis que no mi fama fue porque salí con stephanie salas ella quién es pero stephanie salas es que no bueno sé quién es por ejemplo viví gaitán porque salían dos mujeres un camino ok pero no sé quién es stephanie stephanie salas es la nieta de silvia penal prima de alejandro guzmán ya es una actriz cantante tiene un hijo hija con luis miguel entonces más o menos famoso conocida como yo no millonaria ah no sé a qué estamos viendo aquí ahí está stephanie no estás igual güey pero eras también el galán o no ahí está ahí está stephanie ahí digo no recuerdo muy ya ya sé quién es ya no recuerdo mucho te digo antes de empezar a grabar que la lucha mexicana no sabía dónde seguirla no cómo seguirla porque te digo había no sé tres ligas por decirlo así otras federaciones o si cuatro no la verdad no no sé y no sabía bien dónde la pasaban tenía los monitos de que octagón y máscara sagrada y que pero se llamas la la más chafa del planeta de pinche muñeco comprar en la calle fuera de los arenas y alguna vez mi papá me llevó a la arena coliseo antes de que le llamaban martes nice y me compro la la máscara de octagón me acuerdo pero tú no sabes máscara no no tú que vendías mi alma el diablo yo estaba en wcw en esos tiempos con este sting con sting mi lucha más famoso ya es era contrasting así era una historia y pero en qué tiempos era no no también lo gané dos luchas contra holt cogan ya ya o sea ya joven de malo ya cuando era malo bueno pero yo era mal pero la gente no me deja de ser malo ni allá yo traté de ser malo pero no me dejaron no no entiendo porque cuál es tu nombre ya vampiro vampiro de méxico a huevo cien por ciento siempre y pero era otro pedo cabrón pero en esos tiempos tú ya lo sabes los noventes en méxico era como los ochentas en hollywood los noventas en méxico era era otro siglo otro planeta en todos los aspectos en la política en la educación de la cultura en el todo 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 es diferente en extremo siento que estamos atrasados una década más o menos 10 años 10 yo digo 2 tú dices 2 años yo normalmente en todos los aspectos tanto en modas como en cultura como en tecnología como en en digamos infraestructura todo veo que estamos como que 10 10 años detrás que eeuu ok detrás del primer mundo y si estoy totalmente de acuerdo contigo por muchas cosas no todavía si va a ser un pueblo eso es un pinche pueblo de tres siglos atrás no allá en 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 aquí en méxico yo estaba viviendo en guadalajara y en santinita afuera de guadalajara y la gente va a la oxo en su caballo sin pedos y eso es eso no es común en para mí no yo no lo conozco esas cosas no pues es que hay muchos digamos pues nos creo que no llegan ni a pueblos son más como comunidades ejidales santinita pero sí porque cuando vamos a luchar yo has luchado en donde tú puedes imaginar en este país no conozco casi todo y yo he visto cosas que todavía mi papá es de un pueblo de cuál me parras de la fuente coahuila y está aquí como a dos horas y obviamente ya está desarrollado yo llevo muchos años sin ir pero cuando me llevaba a mi papá cuando vivían mis abuelos me topaba con eso pero estoy hablando en los ochentas noventas primeros años de early 90s no en que llegas y hay gente en caballo este o había gente en caballo el típica el típico estereotipo mexicano del borracho echando la siesta en la calle entonces yo soy mexicano pero creo que ya ese tipo de pueblos pueblos mágicos se le llaman tipo parras o san miguel leyende han crecido mucho con todo este boom de las no sé las altas sociedades yendo tratándolos como un paraje turístico entonces sí bueno cuando yo fui a tequila yo yo nunca fui con la intención por la fiesta yo quisiera saber la historia de dónde viene tequila la planta de todo toda su historia como lo hace como debes porque estoy seguro tequila no está hecho para tragar el estilo americano no yo estoy seguro que hay una filosofía atrás de todo presión fui a aprender porque a mí me encanta estudiar me encanta la historia atrás de la historia no por ejemplo muchos me pregunta porque escogí la imagen de vampiro cuando ya era joven no hubo dinero para nada entonces no ni para ir al cine entonces me clave en la biblioteca leyendo los libros y vi frankenstein vi drácula y cuando estaba leyendo drácula simplemente porque el hombre tiene un acento su dieta es diferente su forma de vestir es diferente la gente dice el monstruo y esto esto me fascinó los dos que piensa bien porque mató drácula drácula no sale en la novela no en de frankenstein no 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 en la de bram stoker si drácula no aparece nomás hablan de él hasta en el libro del libro originalmente fui escrito para esconder actos de sexo en el teatro sí porque en estos tiempos en inglaterra hubo un movimiento de actores a experimento con diferentes drogas bisexualidad todo lo que puedes imaginar en estos tiempos en su versión en de lo máximo pero no puedes hablar de sexo en los libros o en el teatro porque es muy prohibido entonces chupando sangre o bebiendo sangre era el acto de ser el amor entonces por eso drácula era odiado no porque era un monstruo chupando sangre como dice en hollywood de porque un amante de muchas mujeres entonces a mí me fasciné a estudiar y encontrar la versión real de la historia blan tepes tengo un viaje como que bien frustrado de hace mucho tiempo era rumania ok está en rumania gualaquia 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 ok es el castillo que creo que el pueblo se llama casualmente bram o bran 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 que es el castillo de blan tepes que es el personaje en el cual está inspirado drácula pero ya vi varios vídeos y vivo también varios blogs de viajes y te dicen de que chile migrañas o sea nomás vas a encontrarte las y ahí está brand el castillo de brand y que que nomás están las tenditas y que te venden tu souvenir que la neta pues ir tan lejos nomás para ir a ver un castillo abandonado pues no pero tiene es si realmente quieres sentir el 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 romanticismo de la folclórico no yo sí yo sí ya no me importaba que es pura tiendita y yo la historia no está parado cuando algo pasó es lo mismo que jesús cristo cuando yo fui a egipto me fui a su supuestamente casa entonces nada más para estar ahí cerca es como crece en jesús sí sí en pero crece en él como una figura histórica o como un como un ente divino tres cosas divino histórico un ser humano mi versión y mi relación con todo eso es basado en la magia y los estudios y las cosas que estoy encontrando soy mazón me gusta estudiar todo eso las historias y tengo una filosofía una una versión de todo eso y y es difícil hablar de eso en méxico porque te quieren linchar de jesús sí de dios de religiones pues aquí estamos en uno de los países más católicos de los cuando yo mencioné dice tú crees en jesús yo digo cuál de los tres según lee la biblia tiene tres diferentes nombres jesús el hijo de dios jesús cristo ya son dos son diferentes entonces quién es el ser y quién es el ser humano y yo nada más hago una pregunta no la gente es como la santísima trinidad digamos son tres pero son el mismo entonces cada quien tiene su su relación con eso no yo lo tengo mío y estoy si creo en dios tengo un creo en mi fe creo mucho en mi fe tengo un buen sentido de que es bueno y que es malo no y la verdad yo quiero llegar a este punto contigo porque yo no tengo problemas de pelear obvio no tengo problemas de ser rebelde con causa y hoy hoy estaba viendo cosas tuya para nada más ver por dónde vamos y estaba viendo tus vídeos obvio como todo el mundo y yo estaba viendo que a veces tocas la guitarra pero a veces pegas la guitarra y cuando tienes un coraje en ti yo lo vi ya vi varias entrevistas contigo y neto nadie nadie sabe ni 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 hablar contigo todo el mundo se trata de varias cosas como broma y estaba viendo el escorpión dorado por ejemplo tú eres un ser es tan interesante y tienes tantas cosas y yo no sé por qué no te dejan expresarte a preguntarte las cosas correcto no para mí yo yo pienso que eres bastante interesante porque estaba viendo las canciones de bien para el norte cantando todo pinche público cantando contigo pero cuando vea veleo malaventuras malaventurados malaventurados la final de la pinche canción es como un choque es que yo como guitarista yo no lo entendí y ya dije no esa es una pinche hay coraje aquí en esta pinche canción cuando lo estabas escribiendo cuando estabas tocando te sentiste eso estoy muy lejos del punto no los letras es un músico es una canción bueno es una canción ya muy vieja salió de hecho en el 2006 y bueno líricamente habla sobre perder a un ser querido y estar tan devastado que estar pensando en formas de ir a seguir a esa persona más allá no wow entonces o sea dejar este plano decir ya me voy porque extraño esta persona tanto y pues fue de eso se trata no y pues no me pasó a mí pero lo escribo a los 25 años y mucha gente en eso en ese entonces fue que de que se te murió no nadie es ficticia como te motivó eso pues es que yo desde digamos de muy niño me me ha traído gracias a mi papá pero fue accidental a cosas primero de 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 horror no empezó con lo típico llevándome a ver películas de freddy cougar de jason chucky etcétera y luego yo empecé le agarré tanto el gusto ese tipo de películas que ahorita tú las puedes ver como algo campi pero en esos tiempos en esos tiempos no en esos tiempos era que a la madre aparte de niño sí o sea mi papá me tapaba los ojos cuando salían chichis pero no me tapaba los ojos cuando decapitaba gente no jason entonces este se me crea a mí un una atracción por por el horror empiezo a leer libros a ver películas y pues como que se me quedó mucho a mí el gusto por lo oscuro en cualquier tipo de situación en cualquier tipo de contexto como que digo yo no empecé mi carrera musical no lo empecé haciendo canciones y si no llevo un punto donde dije es que ya voy a dejar jugar porque empecé yo con canciones para marearme a mis amigos ok entonces empecé a escribir ya cosas más pues digamos más dark ok y pues una de esas fue el no sé tratar el video como tema de canción y que lo he tratado en varias canciones a lo largo de mi carrera y una de esas es los malaventurados no lloran y esa canción sale con mi banda con mi ex banda que se llama panda ahorita este yo ando solista la banda ya este quedó atrás y de repente toco canciones emblemáticas de la banda y en ese pal norte el que fuiste te tocó verme tocar esa canción pero pues bueno la canción puede llegar a estar muy intensa en partes hay dos partes brutalmente la del puente y el coro final pero y pero en ahora que la estoy tocando solista ya lo toco sin guitarra para lo mismo de no estar limitado en mis en mis movimientos este para transmitir más fuerte este digamos al público el mensaje de la canción o cómo me podría estar sintiendo si la canción fuese real porque te digo no real es ficción entonces por eso hago movimientos más fuertes y ese último coro es como el clímax de cualquier show de estos últimos que he estado tocando esa canción ok ya sé cuál te refieres wow yo no fui por falta de respeto sé exactamente quién eres pero ya todo el mundo pregunta es lo mismo pues yo quisiera preguntarte otras cosas no me interesa muchísimo tú tocas la flauta irlandés what the fuck significa que y por qué porque estaba viendo tu vídeo con ukulele este es mi vídeo favorito de ti el de plural siendo singular sabes quién es tom waits de nombre ya que también es actor no es cantante actor cantante pero él es como armando palomas tampoco sé quién o sea tom wait si sé quién es he escuchado canciones de él pero su voz sí como que es de los calles de nueva york y él cuenta historias yo siento que tú tienes mucho que ver con eso tú y esa es mi pregunta porque vi el vídeo y escuchaba la flauta al final de la canción y te gusta más contar una historia o escribir una canción que va a ser un éxito porque son dos cosas muy distintas se va a ser éxito porque sí pero no lo escribes como pop me explico es muy difícil así como es muy difícil hoy en día predecir que va a ser viral y que no o sea tú no puedes controlar la viralidad mucha gente que no mira hacemos un vídeo en tiktok y se va a servir al idea que no carnal así no funciona tú no escoges que es viral creo que en el género o en el círculo musical en el que me he movido toda mi carrera es bien difícil predecir que va a ser un éxito y que no yo los últimos años me he topado con que voy a lanzar un disco digo esta es la canción que más le gusta a la gente y es la que menos le gusta a la gente y viceversa sabes que esta canción la quiero sacar de mi álbum porque me da hueva porque que hueva andará tocando en vivo y me convencen a dejarla y resulta que es la favorita de la gente entonces yo ya no yo no confío en mí en mi criterio pero al hacer una canción es una puñata mental el decir voy a hacer esto porque quiero ser famoso porque quiero pegar y mucho más en mi género en mi género digamos música alternativa que no es ni mainstream no es pop no es este reggaeton no no es más urbano no es como bélico o regional pues es imposible predecirlo entonces trato de sabes qué voy a hacer esta canción con tres coros los tres coros van a ser diferentes no se repiten no no voy a darle a la gente que de cala esta canción la de que repitan una línea no acá no te voy a hacer este posible que repites una línea porque oye cada espacio de letra es un es algo más que puedo decir para que repito algo entonces este eso hace cuanto yo me estoy metiendo el pie comercialmente prefiero eso prefiero contar la historia pero contarla completa a decir un éxito cuando ese éxito no sabe si va a llegar yo yo crecí con 9 inch nails yo también entonces pero son los más exitosos que hay por muchas razones porque hay tanta gente que ocupa esta plataforma y lo que él dice o lo que él toca lo que es lo que suena ministro igual yo me acuerdo con al jorgensen era dj nada más y porque yo crecí en este en este en esta en este timeline no en estos tiempos y me fascinaba tanto que la agresión en la música pero ya le dije no es esa música no es agresivo es una expresión él está sufriendo en del entro en esta manera escucha me encantó la llamada porque mucha gente contestó eso no yo veo mucho eso en ti por eso estoy preguntando no porque estoy escuchando quién fue tus influencias yo veo mucho escucho mucho los killers si escucho muy poco chemical romance porque no soy muy fan de ellos pero puedo relacionar un poco ahí y también strokes strokes no tanto the killers si ok no soy el más fan de the killers pero me gusta su estética musical ok ok entonces de ahí hace cuenta que me gusta el que sean rock que sea un poco alternativo que tenga algún ritmo dance y que tengan algunos sintetizadores ochenteros no es estética a veces de morro yo empecé escuchando música hermero en un de niño de niño es típico no poison bon jovi cinderella guns and roses motley etc dios viene nirvana y temo nos mueve todo el todo el mundo entonces empiezo a escuchar pues el grunge eh me topo con any snails la verdad la verdad ya en el 94 cuando ya habían sacado el downward spiral de hecho la primera canción que escuché ellos fue la de marcha de picks fuck no mentira escuché primero la de happiness in slavery ok que sale en el broken ok pero la escuché por el no sé si te acuerdas que es del woodstock 94 sacaron un doble de cd y ahí venía happiness in slavery y ahí dije que qué es esto que me estoy perdiendo entonces empecé a buscar a en y snails y vi el vídeo de marcha de picks y fue que la madre se le empecé a entrar mucho a la onda industrial pero me topaba con muy pocos de calidad serán hay ni snails ya sí exacto si acaso se le acercaba un poco filter ok eran los de que es el hermano del t1 1000 que dmf que en dmf que en dmf están muy hardcore yo amo esta banda sí sí que tan cierto es que se llama kill mother fuck king david gagan no creo que el mother fuck in the pench mode algo así que por eso se llama el que no creo quien sabe lo único cosa que sé de ellos es no es un grupo es los cuates que quieren tocar este día viene todos los músicos del género industrial de europa está en este grupo son alemanes no algo alemanes el cantante sí pero yo lo amo esta banda porque valiente como que lo industrial quise entrarle pero me topé con muchas copias de ninis nails ya lo más hardcore onda ministry o incluso primal scream y así como que lo encontré demasiado electrónico si dije sabes que yo tengo un no 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 me puedo zafar del rock and roll o del alternativo entonces le empecé a entrar también al punk gracias a the offspring ok y y como que me quedé hay un buen rato en el punk rancid rancid o sea para mí la mejor banda de punk o es rancid o no es rancid es la más clásica para mí o sea que lares es el padrino de mi hija en serio las frederickson son buenos amigos buenos amigos tim arbstrong se me hace es un genio hay escuchado sus cosas cuando ya no estaban antes he escuchado su primer disco solo como solista escucha obviamente escuché como se llama la banda que hizo con un rapero y con el ánimo hay que no fue el nombre pero eso está está muy cabrón ese disco no sé si tenga más ellos hicieron dos discos transplants transplants en la forma de blink 182 y skinhead rob es la seguridad de rancid así ya es un animal los bien vivo todavía tim arbstrong tenía la cara sin barba ok y ahora vea lo ves es como un señor es como un abuelito eso estaba mamé ya ya tim creo que tiene sesenta y tantos ya ya y además tuvo una vida antes de rancid medio fuerte con operation ivy sí pero con su sustancia pero es bueno fui a japón con ellos una vez como de seguridad en 2006 yo creo y estaba los 3 cats gbh y diferentes bandas de punk también en una vida ya un chingón muy chingón imagínate los 3 cats que cabrón no no que que tu hija sea hija de lars los 3 cats pues yo soy yo 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 los conocí por bernst 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 orchestra yo era straight cat rockabilly rebel ya el ochentero acuérdate que en los ochentas pues me movían en músicas más mtv pues cabrón tú naciste en 80 yo cuando yo era en mi etapa tratando encontrar punk era los ramones los 3 cats los sex pistols the clash y pack de calidad 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 pues no hubo mucho hubo un chingo de bandas hardcore punk punk pero super punk de su puta madre pero pero están más en el hardcore no ya ya en y pues tienes que ir de nueva york y eres de boston y vas a nueva york te van a romper la madre es como pues no mames pero así era si era cuando yo fui con los dead kennedys no cuando entraba los skinheads y todo era era pues ya era putiza escampado buenas historias sí bueno ahora sí le entré en el let's go en el disco rojo ya donde viene salvation ya lo sacaron en el discote el de not come the wolves y como que se de allí fueron a salir se establecieron como la banda punk y aparte como que en imagen nunca nunca se quitaron esa imagen de street punk no y y por los demás se fueron cambiando aunque si patinetos que si pues se puso a moda la escala ya si si no voy a buscar sí pero no tanto como ellos ellos lo hicieron primero no pero rancid puso acá aquí pero es que rancidmente mucho más reggae cosas y el escapón tipo de operation iv ya que lo empezó a meter lo empezaron a meter en el del iphone weight que le hicieron más reggae pero yo hablo de que se empezó a pegar mucho el esca californiano no que se hizo de moda tipo no doubt no doubt si sublime sublime real big fish fishbone goldfinger goldfinger esa banda me gustaba mucho también un chingo de esca si no 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 era estar los de common aileen y se agarró una moda el punk en los últimos años de los noventas hacia eso pero duró duró dos años máximo ya como pero sí pues como que me quedé ahí en el punk un rato y ya tienes no sé 18 años 22 años y entonces tú dices de que a no es punk está ojete a no 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 está rápido y furioso a no es para niños vas creciendo y tú que estás que estoy haciendo de hecho ya es muy raro si escucho punk este sé que hay nuevas bandas por ahí interesantes pero si escucho punk ahorita es de que alcaline trio si acaso tienes que escuchar radio vampiro es puro punk tengo un radio programa de radio y pongo de la música de los 60 70 80 90 pero cool punk cool punk cool como dvd fíjate punk de los 70s me gustaba mucho de dand ok sex pistols new rose yora superfine de sex pistols como que escuchar las canciones y no encontrar ni ni sentido en melodía no me gusta más la historia sex pistols tal cual tal cual sí tal cual que si aparte está la pinche imagen de que vio una vio un documental de de filth and the fury ya se llama de este chamara de piel de servicios es pues sea bueno es gran imagen que ya si hay bien y vampiro mucha gente dice dónde viene de imagen pues estás ahí enfrente de ti cuando yo le vi eso en la prepa era por los fotos porque el disco no era era prohibido a venderlo en canadá en estos tiempos el disco no es con el mind ya bolas porque en canadá tiene algo que ver con inglaterra entonces lo que es lo que ellos dicen no pero lo puedes conseguir pero es difícil en esos tiempos no hubo amazon pero cuando yo vi a sus imágenes y de que no sea bye bye prepa bye bye a todo chingas un punto así fue no mames de cuando lleno de sangre cuando yo estaba luchando como yo no sé luchar y voy a ser como servicios como no toca pues yo no lucho pero sangre y este vende pero pero como empezaste a luchar si no sabías luchar según yo eso es como que un negocio muy celoso no muy como la música pero mira los romones nunca fui como eridan jalen no pero lo que ellos hicieron lo hicieron bien igual yo no sé mucho pero lo que hago lo hago bien pero no crees que es más necesario en la lucha el ser técnicamente bueno que en la música que la música digamos en la música pop pues la música pop es una y metiendo el punk en el en la música pop y yo creo que es si a mí me gusta un artista que está capaz a arriesgar todo hasta su salud si te acuerdas evil kniebel el de la moto de la moto que brincaba las vegas y siempre siempre chocaba es mi héroe es si esa frase y así empecé mi vida sé que voy a chocar y va a doler qué chico lo hago lo mismo mañana no sé otro volumen y otra velocidad cuando yo estaba tocando con mis bandas en ensayo de marshall estaba en 10 y todo el mundo era ganando me dio con mi oído pegado me fascina pero eso soy yo la adrenalina de peligro me encanta me encanta no sé por qué pero así es no y es parte igual de la onda de dar que el industrial yo quiero este volumen ministry no mames yo pongo enfrente el pinche pie y pongo mi cabeza ahí y quiero eso no sé por qué pero me late mucho es cuando estoy feliz y en paz es mi droga igual que de choque igual que todo eso que ahí no hay miedo vas a chocar pues hazlo bien rompete bien la madre entonces técnicamente los ramones todo el mundo dice que nunca ensayaron no es cierto ensayaron por horas como metálica pero los ramones se pusieron con un marcador en la guitarra donde va los dedos en qué canción y pero nunca salió de su caja y nunca mejoraron su técnica porque si no fueran por ellos pues no hay green day hasta guns and roses toca sus canciones metálica pinche motorhead todo el mundo dice me metálica toco mucho de los misfits ya y si no eran por los ramones no hay misfits te gusta misfits estaba en los misfits tú estabas en los meses por un rato sí ok en qué época cuando en los noventas lo llevaron a la lucha conmigo allá en el gabacho con el otro vocalista con michael michael graves hay una canción que me gusta mucho de que mira hay que debe de estar ahí está yo es que pedo con tu vida no sé qué haces aquí hablando conmigo lars ferrickson es el padrino de tu hija estuviste en los misfits porque saliste con vivi gaitán no no salí con vivi gaitán quisiera pero no lo hice porque estoy hablando contigo porque tú eres uno de nosotros y yo soy uno de tuyos tienes mucho que decirme me estaba porque cuando yo estaba en la cuspa de la fama yo ya corté mis mis trenzas y todo y todo el mundo en lucha porque 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 ya se acabó esta etapa ya se acabó y era difícil a principio entender cómo puedo dejar algo en su momento no y ya empecé a hacer muchas cosas distinto porque yo quiero ser más con mi vida y cuando encontré que tú estás escribiendo libros y me interesa mucho tu segundo libro él está basado en terror es que tengo dos de no ficción y dos de ficción pero uno fue por niños a los dos que he sacado ficciones son para niños para niños y es de terror porque ese es el punto de ti que me me tiene por lo para niños y el terror bueno el terror pues porque es mi género ok si yo veo una película o leo un libro de ficción es 90% seguro que es algo de horror ok de diferentes tipos de horror o sea por ejemplo no soy muy no me atrae mucho lo de los zombies lo de los vampiros drácula y twilight todo eso como que ya me harto porque se sobre expuso todo y y entonces ya se cuenta hay una novela muy buena steven king's am a salem slot ya que es de vampiros y ese ese enfoque al al vampirismo está con madre pero ya el de que el el vampiro galán tipo interview tipo vampiro de la lucha son culeros cabrón la imagen desde el vampiro galán como el de como 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 entidad ya tam cruz de celebrar si va a ser como que ya me dio hueva si entonces este me gusta mucho el horror cuando meten cosas bíblicas o del diablo de satanás o que hay sesiones estudias eso o eres fan nada más soy fan pero toda mi vida estuve en un colegio católico que digamos que me empujó a que me llamar la atención a la el digamos el ocultismo del lado oscuro no sé si no 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 me toques ese esa canción porque ahí me quedo pero este pero me gustan varios tipos de horror y el sobrenatural también me gusta y siempre quise hacer algo y lo empecé a hacer como en el 2006 2007 pero me di cuenta que no pude entonces decidí escribir sobre mi vida que es el primer libro el pensándolo bien pensé mal y luego escribí otros ensayos que basados en otras cosas pero en mi primer libro lo re para niños lo retomé y dije sabes que lo va a ser para niños porque me ha tocado que no es difícil encontrar gente con quien ver este tipo de películas porque todo mundo y estoy hablando de gente de 40 años ok no 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 yo no veo eso y luego no puedo dormir y yo tienes 5 años o que wey como que no puedo dormir que piensas que va a pasar wey miren mis libros de wicca sex magic esto es fucking no mames wey the temple and the lodge de los masones todos mis libros de monstruos y fantasmas y estudios de todo lo que estamos hablando ah o sea tú pero estás más clavado en la brujería yo tengo como casi 33 años profundamente estudiando magia y historia religiones todo me ultra fascina por eso me gusta todo ese fenómeno sobre todo el social de que queda la religión el como como la religión controla a las masas con miedo si prometiéndoles como que un una recompensa al final pero es puro miedo el miedo de te vas a perder la recompensa y como todo el mundo de que si si cierto vamos a ser buenos pero no por por el ser buenos en sí sino porque luego me voy a perder la recompensa y voy a acabar en un calabozo toda la eternidad todo eso me llama mucho la atención que piensas de esa pregunta la biblia es una versión como tú acabas de decir la biblia es un libro de ficción muy bueno te voy a castigar te voy a quitar tu recompensa todo religión pero ninguno de diablo tiene su versión pues está la satanic bible de anton sander la bay si de él pero son son como es más como un libro de filosofía ya y es bueno buenísimo y fíjate que a mí me da mucha pena platicar de esto porque porque la gente no entiende cuando hace cuenta lo de la filosofía de anton la bay digo está muy basada en ayn rand y su objetivismo de ver vernos a nosotros mismos como nuestros propios héroes vernos a nosotros mismos como nuestro propio dios obviamente ayn rand quitándole todos los subtextos capitalistas y libertarios etc pero la filosofía de anton la bay o lo que tiene esa church of satan no más dices esa frase y la gente eres satánico yo tenía mi membresía en serio ya en los noventas nada más por dos años pero me espanté por exactamente eso quien la gente no va a entender la gente no entiende lo entré para aprender para tener otra percepción pero es que es una filosofía muy muy digamos muy pies en la tierra sobre lo que es el ser humano es tú eres tu propio dios aplican mucho el 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 de benito juárez no el el como dicen el respeto al derecho ajeno es la paz eso es básicamente el de que no te metas con nadie tú tú hazte lo que sea a ti mismo mientras no te metes con nadie este alastor crowley dice el mismo en telema pues sí pues es que como que agarran esos mismos principios igual el del temples como se llama el golden dawn el no el lucian graves el satanic temple lucian graves satanic temple eso es como lucian graves puedes checar eso satanic temple lucian graves ahí está hasta puñetas no chingos es que es como el el que le copia a anton lavey sí sí pero pues todos parte del mismo principio el de que el dios eres tú tú eres tu propio dios y este pero eso dice la biblia tu cuerpo es un templo es casi lo mismo no sí bueno pero son ateístas sí o son egoteístas más bien o sea que tú eres tú o sea tú tienes que venerarte a ti mismo entonces yo hablo de esto con gente y más con gente que es cercana a mí que son católicos y o están digamos muy versados en lo cristiano y no entienden entonces prefiero no mencionarlo estás en el lugar indicado sí pero esto lo va a ver mi tía y me va a mandar un mensaje ¿qué estás haciendo? por eso no estoy diciendo groserías porque no quiero que su tía sea regaño no no es regaño sino me da me da huevo explicar de que no yo no creo en eso no venero a nadie así no nada más es la filosofía detrás la gente se lo se dice puta madre eres satánico es no cabrón estoy leyendo quiero prender quiero expander mi pinche imaginación no significa que creo en lucifer ajá pinche gente exactamente es más ellos mismos dicen o sea aquí no se veneran ni creemos en nadie ni en ni en dios ni en satanás ni en lucifer ni en jehová ni yahweh ni belsebuna no creemos en nadie creemos en nosotros ya que yo creo en ti ajá entonces es más no ni ni yo creo en ti yo creo en mí esa es la filosofía ajá de 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 Anton Lavey este pero retomando el tema más mágico bueno ahí si yo no lo he entrado como que crees en la brujería pues me gustaría creer pero la verdad no hay una experiencia pero normal yo he tenido un chingo he tenido algunas experiencias pero pues digamos que se lo se los adjudico más a la charlatanería que uno que te rompió la madre no 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 o sea fui a soy muy curioso en esto ok este he ido a varias cosas que mucha gente podría malinterpretar como soy creyente o que creo en en esas cosas de magias de señoras sanpetrinas no y que que la señora que habla con los ángeles y que como se llaman las constelaciones vamos a constelar he ido nomás para ver que chingados y todos tienen don si todos tienen y son los únicos y y y veo como como no sé es mamá ese ese me tiene hasta la super pero si si me llama la atención más por el fenómeno ese que te digo social ok la gente que va y cree es como voodoo ese mismo pedo no 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 he tenido acercamientos con el voodoo pero haz de cuenta que la gente cree en ese tipo de magias y no y si les dices que es magia se ofenden es de que no 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 es un ángel de jesús es el arcángel miguel el que se está comunicando por por este medio y me está diciendo que todo va a estar bien yo wey tú crees que el arcángel miguel no tiene cosas más importantes que hacer wey que estar hablando con una doña yo creo que no eso es nomás siguiéndole el juego de que existe el arcángel miguel este tú crees que el arcángel miguel te está diciendo te va a alcanzar tu carro de tus sueños en dos años y sigues trabajando no mames pues el checo el checo en su descanso si chance checo sus mails ahí mientras estaba en el baño cabrón estoy totalmente de acuerdo contigo yo es porque yo en mis viajes en el mundo tengo mucha suerte en la lucha libre me has llevado a muchos lugares y yo siempre aprovecho a ver los leyendas urbanos o cosas cosas de la historia que quiero ver y siempre se topa con lo mismo se cambia las palabras y el juego pero es el mismo show es el mismo show me encanta yo fui con Extra Normal conoces el programa aquí en México Extra Normal era TV Azteca era un programa era yo y varios más investigando la gente dice no vi eso aquí entonces vamos a investigar pero yo era el extremo cosas más locos era de ovnis a mi me fascina el concepto pero vimos cada cosa hay un pueblo dice que es pueblo aquí en México fuimos no me acuerdo el nombre donde tiene cada año mira un pinche Octavio ahí está el programa que yo me voy en una tumba y para ver porque él dijo que hay un fantasma en la pinche tumba entonces ¿eres tú? ya entonces yo me voy a dormir en la tumba ¿te pareces a Glendance Gay? misfits baby pero este yo vi en marijuana diciendo ¿en qué año fue esto? como 16 años pero en este programa topamos fuimos a un pueblo donde es el los campeonatos de brujería what the fuck y va como 3, 4 mil personas y se escoge su campeón y es el máximo brujo en México y se tiene playeras y todo la brujería es muy sucia ¿no? en sí o sea no sucia en que es digamos black magic no sucia físicamente es un es un animal cadáveres de animales este mira la magia es la magia la persona se escoge es blanco y negro no hay cambio en la magia no es como en mcdonald's escoges no es uno pero es tu intención pero ya fuimos a guatemala y checamos en un panteón el panteón general yo creo que se llama es unos 500 años pinche panteón hermoso pero tiene un foso común porque ahí hay muchas matanzas entonces fuimos tiene su propio crematorio imagínate la cantidad de cuerpos cuerpos desgraciadamente son en bolsas de basura y tiene un papelito con su nombre nosotros porque la gente pobre no pueden enterrar sus seres queridos entonces en la noche hay gente como no tiene dinero es como tres dólares veinte pesos para sacar a tu ser querido la gente no tiene entonces en la noche se escucha cosas y dicen no son ratas no son los familiares buscando en cada bolsa por sus seres queridos pero para que los buscan para enterrarlos en su pueblo y entonces ya pregunté eso es lo que está hablando no, no ellos son estudiantes de medicina ¿cómo? si no hay dinero entonces ellos vienen agarrar un cuerpo para hacer sus exámenes en un lado si eres freaky y es muy frankenstein pero tú dices lo mejor terror es la realidad si sin duda pero no es tan atractiva no, no no tienes que poner un pequeño chispa de esperanza que tal vez eso no es cierto y viene salvación ¿no? ayer yo estaba dando una plática a la niña y dijo no, yo me voy a drogarme hasta que me muero y cuando estoy en el punto de morir viene Dios a preguntarme si estoy repentinado si y me voy al cielo no, no funciona así he pensado eso que oye sabes que toda mi vida me la va a mandar a la chingada pero pues ya fui a en la en la iglesia en la creencia católica hay un hay una figura si estoy mal así me lo inculcaron mal porque se llama indulgencia plenaria cuando estaba niño y que estaba en el colegio de sacerdotes según eso si juntabas nueve viernes primero de mes seguidos o sea yendo a misa ok tenías indulgencia plenaria entonces yo dije cuando los cumplí dije ya chingué indulgencia plenaria que es que cuando te vas a morir va a haber sí o sí un sacerdote ahí para hacerte la 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 bendición o para perdonarte y ya te vas a ir al cielo entonces ya chinga ya hice los nueve seguidos ya puedo hacer lo que yo quiera o sea son las incoherencias de pero mira que acabas de decir al principio dijiste si no lo hagas te voy a quitar te recompensa pero también dice pero te puedes hacer lo que quieres nada más al último al último entonces que voy a escoger y también puede ser muy conveniente el el creer porque ahí te va yo sé que que es lo que lo que sientes adentro que es lo que importa lo que realmente supuestamente el señor ve pero tú puedes decir sabes que yo fui bueno yo fui a misa ahora que no ir a misa es pecado mortal o sea si un domingo te levantaste bien crudo o sea fuiste fuiste un ejemplo toda tu vida y hiciste todo bien pero si un domingo te levantaste bien crudo y dijiste puta madre hoy no we hoy no puedo es físicamente imposible para mí mañana me voy a confesar y te despiertas el lunes y te atropellan y te mueres ya valiste ver ya valiste madre te vas al infierno eso es la eso es la doctrina es hermoso yo quiero ser parte de eso eso es la doctrina eso es muy tremendo si te mueres en pecado mortal estás condenado se me hace demasiado demasiado extremista a mí a mí me llama mucho la atención mucho mucho la atención muy curioso eso el que siga siga habiendo gente tan devota tan 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 devota que hasta van y le besan la mano a los padres o de que no pueden fallar a nada de que tenga que ver con la iglesia ojo iglesia no estoy hablando de tener fe iglesia católica como institución y dices tú pues donde estuviste los últimos 20 años no te llegaron las noticias o que de que no ves como hay abuso infantil hasta la madre en la iglesia pero eso está permitido y aparte está solapado está solapado por el más alto mando de la iglesia y sigues ahí pero está permitido por estivo entonces creen dios pero creen dios en tu casa no voy a meter muchos pos por venir a este podcast que son temas que tenemos que tocar estamos burlando estamos hablando no estamos ofendiendo nadie dime que estamos diciendo que no es la verdad es la verdad si estoy cuestionando a este último que te dije y me duele me duele tanto que yo crecí en la iglesia y esto está pasando yo tuvo una experiencia muy fea a mis 12 años yo fui por un padre en la escuela católica cuando yo fui por auxilio entonces ya de este momento es cuando mi vida cambió radicalmente violentamente ya habías compartido bastantes no tanto no gracias por compartir y inspires confianza gracias igualmente y perdí mi fe en la iglesia jamás en Dios yo estaba lastimado como que tengo que aprender de eso pero a los 12 años a quien vas a decir que no me obligas y eres pinche misa es decirme todo eso y esto es normal no entonces es importante lo que estás diciendo los temas tiene que más aquí y tú ya lo sabes no es importante porque cuántos niños hay afuera afuera de broma exactamente no yo crecí en la misma institución donde hay los más problemas la legión de cristo ahí crecí wow ese es un culto ese es un secta y de broma gente me pregunta que oye y tú no saliste ahí manchado les digo que yo me acuerde no no tengo ni el más mínimo así como por eso levantaste crudo en domingo que yo me acuerdo no 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 tuve ninguna mala experiencia con con ningún sacerdote pero si o sea está fuerte hoy en día yo puedo reír porque quiero si alguien ve eso y hay algo similar a lo mejor riendo hay una esperanza que sí puede superar eso no y pues la risa o la comedia no es comedia sino la comedia pues es una manera de de sacar adelante ya y es y este está cabrón porque y eso es cuando yo empecé a estudiar mucho magia y cosas así porque está más claro es más fácil de entender y creer en eso porque es lógica magia era la palabra por ciencia antes los magos en Egipto no eran diabólicos pues eran los quien habla con los dioses no entonces ese es cuando yo empecé a dejar a irme a misa a confiar en la iglesia y ver que hay más que más hay y este fue mi la razón que yo fui por otro lado y la verdad yo tengo 33 años en eso viajando al mundo estudiando y estoy contento con la información que tengo en Estados Unidos que tú eres canadiense no pero bueno no sé por qué como que en la mente de mucha gente como que decir Canadá decir Estados Unidos quitándolos el lado francés de Canadá como que es lo mismo pero sé que no es lo mismo no pues todos los cristianos republicanos los que más se dicen fieles a Cristo y demás son los más racistas son los más homofóbicos hipócritas son los más son los que salen con a las calles con pistolas como es posible no te entregaron una biblia incorrecta o que porque distingues la información mal tu dios supuestamente es misericordioso como como que dios dice que el matrimonio gay es una abominación no no es una abominación son dos ser humanos que se quieren déjalos que se casen cuál es tu pedo exacto de acuerdo contigo yo no vivo en esta casa quién soy yo a tener una opinión no me ofenda no me afecta mientras no están haciendo el amor en mi cama en la noche cuando yo quiero dormir pues adelante o mínimo déjeme ver bueno eso es eso es la gente ama ama este tipo de cosas porque la neta yo soy fan de eso por eso yo estaba muy interesado en platicar contigo estaba con esperanza que ibas a abrir de estos temas porque a mí con quién hablo yo aquí de eso nadie nadie porque nadie lo puedo soportar tú crees en dios es católico yo creíste pero ya dónde estás hoy en día que es dónde está tu filosofía está muy apegada en eso del de anton la ve pero no 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 me no me identifico como en la filosofía nada más ok sí en filosofía que es yo creo en mí yo creo en ti y tú haz lo que tengas que hacer para tu bien respetando a los demás respetando el derecho ajeno y todo este chingón y con todo esto qué es el tema de los libros de los niños de terror de qué se trata meto mucho las pesadillas ok es un como que para mí el mundo de las pesadillas yo disfruto cuando me da una pesadilla porque es como vivir mi propia película wow me despierto y si tengo una pesadilla si tuve una pesadilla cabrón es de que puta que chingón no sé si te pasaba cuando estabas morro y eras virgen y demás y soñabas que la compañera llegó y te empezó acá y de repente te despertaste y tú no 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 te querías dormir otra vez pensando en el sueño y nunca regresaba muchas veces muchas veces y me pasa lo mismo con las pesadillas ok o sea pesadillas y quieres regresar quiero regresar porque lo estaba disfrutando nunca ninguna vez repetiste más adelante el mismo sueño entraste algo similar pero del mismo personaje esto me pasa una sola vez no me ha tocado que un sueño recurrente no me eres como la segunda parte no mames que cabrón este si fui cabrón pero lo hice a propósito a través de ritos de magia mi mamá de medio wow si eso es interesante ok en los pesadillas para ti es ok a mi se me hace muy muy me llama mucho la atención todo el mundo las pesadillas y empecé a escribir este libro para niños porque te dije que los adultos yo tengo 40 años tengo 43 pero tengo mucha gente alrededor de mi edad y todos ninguno quiere ver películas de miedo ni saber nada no va a dormir y en cambio hay morros incluido yo cuando era morro que era el que quiero ver la película de miedo no se puede dormir pues me la pelaré pero la quiero ver o sea los niños siento que se quieren asustar entonces dije lo voy a escribir para niños y pues me hace mucho en en ese tipo de pandillas de niños como de stand by me o los de it ok ok pero en el mundo en un mundo tipo nightmare en elm street donde tienen un sueño en común y están en los sueños y ok y lo que sucede en la pesadilla se lo traen para la vida real ok una rajada una mordida una herida de eso se trata mi primer mi primer libro es se cuenta que los habitantes del mundo de las pesadillas querían invadir el mundo real ok los niños cuando están dormidos tienen que evitarlo ok el segundo también es como un niño que tiene un poder como se llama poder paranormal o poder psíquico ok ok que lo que sexto sentido no más un poder psíquico de que lo que dibuja ok lo que dibuja lo que lo hace realidad entonces él tiene mucho tiene un bully en su colegio ok entonces ya está harto entonces empieza a dibujar él sin saber empieza a dibujar ese niño bully comido por monstruos entonces se hace realidad neta entonces de hecho el segundo libro la editorial me dijeron de que oye esto no está para niños está como para adolescentes y yo tú dices entonces lo sacaron por otro sello más para adolescentes ok que son más fuertes yo lo veo igual pero este si por ahí va y no es porque o sea no tiene una razón espiritual ni nada si el de que escriba sus libros es nomás porque los niños creo que si quieren asustarse y los adultos le tienen miedo y se me hace una incongruencia y que a ver tienes 40 años sabes que no va a venir Jason por ti en la noche y los papás dejen los niños ver las noticias nota roja sin pedos pero no lees eso pues es que ahora en TikTok ya puedes ver de todo TikTok es muy peligroso por lo mismo porque no hay pues no hay nunca va a haber una forma de medir eso no sé cómo como papá soltero ¿qué hago? creo que para los niños hoy en día es un paraíso estas épocas porque cuando yo estaba niño y quería ver no sé un canal en la parabólica la parabólica era bueno aquí en la zona norte del país como que se usaba mucho la piratería poníamos parabólicas en el techo de las casas y nos robábamos señales de los satélites gringos ¿no? ok por eso veía la WWF por eso tenía MTV gringo entonces ¿qué crees que eso todavía pasa? no sé con quién bueno ahorita está el de que el Roku que tiene todos los servicios pero no esto era más más ochentero ochentero querías cambiar de satélite y toda la casa temblaba porque se movía el plato pues sí entonces pero había un satélite que era de puros canales entonces era el que no están mis papás déjame mover esta madre porque si no se me despiertan y ponías y se veía todo mal ¿no? mucha estática y de repente nomás se veía de que de que una chichi de que ahí está y eso era o cuando veía la tele con mi papá y se no sé el HBO y se iba a dormir y salía Tales from the Crypt de que ahorita los morros la tienen bien fácil todos los morros de 10 años que ya tienen celular te metes a y ya impresionante y yo creo que está chido la verdad sí pero está afectando muchísimo la oportunidad de un joven hombre o mujer a tener la propia experiencia primero antes que tiene una influencia creo que ya no quieren tener su propia experiencia o sea que no sabe no sabe que existe yo creo ya has de cuenta que está tan normalizado tener una pantalla en tu jeta todo el día que no tenerla ya es lo raro no tenerla ya es cuando antes estás todo el día jugando Nintendo sí entonces digo no quiero llegar al punto donde dice de que ya el señor viejito gritándole a las nubes pero es que si no nos vamos a dar cuenta del daño que le vamos a hacer a la niñez de hoy en día sino hasta en 20 o 30 años es como los vapes de que dicen no es que son malos no son buenos porque no es no es este no es humo de cigarro no vamos a ver bien qué pedo si son buenos o malos hasta en 10 años cuando todas empiezan a salir hongos en los pulmones yo soy una una de los experimentos pero es es tipo el vape lo quema es pues tobaco pero de no 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 es vape normal si porque yo si fumo pero en la vape muy extra prefiero yo honestamente yo prefiero cocinar comer por mis lesiones y mi problema en el cerebro no es como nicotina nada más por ataques de pánico me tengo algo en mi mano para ayudarme a calmar pero si me gusta me gusta mucho cocinar me gusta mucho práctica magia cuando yo voy con un chamán o yo tengo peyote o hongos o porque es parte del rito no es que me estoy tomando drogas para ir al bulldog ya no descansa en paz descansa en paz estoy para estudiar es parte de y no es como ¿qué beneficio le sacas tú a ese estudio de la magia de de la brujería el tarot y todo eso conocimiento comunicación con mi pareja hablamos muchísimo entramos profundamente en amor y diferentes más que nada es el nivel de conciencia porque llega muchas perspectivas y si eres paciente sabes meditar y todo ya mínimo ya puedes no analizar pero disfrutar algo diferente en tu pasaje cuando regresas ya tienes más información y los coges lo que te late y no pero es como estar filosofía exacto pero profundo y con alguien haciendo el amor entonces es mejor más divertido es que mi mujer y yo entramos en un estado de practicamos sex magic y es un rito es se inicia dos tres días antes del acto con la práctica con los mensajes con la experiencia la convivencia la cariño el acercamiento la plática y nos llevamos sin quien va a tener el mejor punto de vista ese es tiempo juntos y llegamos terminando haciendo el amor pero por decir cada dedo yo tengo una relación con cada dedo platica con cada uno entonces con la magia lo entiendes esas cosas lo tienes más respeto por el arte desde el amor con tu pareja no tanto es sacar catsupo y ya me voy no ya no ese es otro pedo y la verdad entramos encontramos un amor tan profundo que es espantoso que tan grande hermoso es y viene del creador pero no te da mucho miedo tener ese tipo de amor y la posibilidad de perderlo no porque no lo buscamos el universo nos puso juntos es muy diferente entonces como iniciamos juntos de cero sin llevar sus maletas y mis maletas y nada es cada paso fue igual no estamos desde cero a que te refieres con el universo dios creador bueno que no no tanto dios no dios el de la biblia pues el 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 dios creador en los mazones ya ves que tiene su símbolo y la letra g no es por god no es por dios es por el gran arquitecto del universo entonces hay yo creo más en las energías y la combinación de frecuencias que un solo ser que está responsable por todo y no es para ofender o no es porque no lo creo es es difícil entender que solo hay un solo ser hay hay una mezcla de muchas cosas y no sé qué es solo sé que yo no lo busqué eso y ella tampoco nos pusieron en el mismo camino y y confiamos mucho en eso es romántico entonces cada quien tiene su percepción de eso pero nos llevan a una una vida juntos que es es maravilloso porque estamos en un paz y un confianza es es yo lo amo eso no lo puedo ni explicar pero es muy profundo y me encanta ¿no? y entonces cuando la gente habla de la santería y cosas de ese de ese trip más como los amarres y los los deals que haces con la santa muerte y todo ¿es de ese tipo de magia? ¿o eso es más magia negra o? no es pues sex magic o no 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 el sex magic sino la magia la que te gusta es eso yo ritual magic pero los amarres y todo eso la tipo lo que hacen los santeros no lo conozco muy bien pero no es diferente ya eso es más espiritual es más de meditación y si crees en eso o sea que crees en la santería yo iba a preguntar que piensas tú de santa muerte en una manera sí porque todo eso santería viene de vudú ¿no? porque pues los africanos fue a Nueva Irland era vudú fue a Cuba santería si lo creo y la razón que creo es que porque la gente está tan aferrada la gente que tiene fe en eso te hace creer que ellos realmente cree entonces a mí me gusta escuchar hablar con un santero o alguien que practica vudú a un nivel muy alto porque es interesante el por qué no tanto es que me vas a leer las cartas y todo yo lo hago eso mismo esto no me llama la atención me llama la atención la historia la filosofía del arte santería me llama mucho la atención la santa muerte para mí es interesante muy interesante entonces no tanto es que creo o no creo me fascina me fascina la experiencia sí porque un aprendizaje eso es lo que se trata la vida y más si estás aprendiendo cosas que te atraen la mente te incita la mente pues en la pinche escuela católico te vas a aprender esas cosas qué chingados ¿me explico? no te enseñan que Adán y Eva y que Abel y Caín mira la matemática es el primer idioma del universo es el único idioma pero por qué no nos dicen eso sabes si tú me dices no con la matemática ya vas a hablar con Dios puta enséñame pero uno más uno tres por dos fuck chinga tu madre cabrón no me digas tus mamadas no quiero aprender esas cosas ¿qué voy a hacer con eso? así era yo en mi escuela todos decimos eso todos decimos en dónde voy a usar la integral o en dónde voy a usar la tabla periódica hay gente que quiere eso ok pues dame la opción déjame escoger voy a pasar ocho años de mi vida aquí en esta pinche institución para ser mi menso para controlarme o dame la opción escoger algo que quiero aprender pero pues un niño de ocho años ¿qué vas a ver? yo creo que Messi empezó a jugar fútbol Chávez empezó a boxear Santana empezó a tocar la guitarra De Vinci empezó a dibujar cuando eran niños Jesús Cristo habló con Dios cuando era niño entonces tú naces con eso tú naciste con la atracción de obscuridad tardaste un poco de años para entender qué es pero tú naciste así no lo aprendiste está en ti yo creo que es lo mismo ¿por qué crees tú que me gusta eso? si quiero entenderme a mí mismo ¿qué me atrae eso? si preguntas a un mago una persona que mi filosofía es eso tú eres un ser que has vivido muchas veces entonces cuando mueres tu energía se vuelve como vives hoy depende a qué nivel es tu frecuencia y en un lapso de tiempo no sé dónde vas a quedar de nuevo pero ya quedaste aquí entonces traes algo de tu vida pasado porque tienes una misión entonces cada vez que vienes aquí tu misión tiene más éxito cuando te vi cantar en Pinchapal Norte cuando veo 15 mil personas cantando tu canción con pasión esa es tu misión así lo veo yo me gusta mi misión me encanta tu misión la gente te quiere cabrón porque lo tocaste su alma ellos quieren gritar ellos gritan toda su vida y nadie se oye todo el mundo se escucha pero nadie se oye nadie lo entiende sí sé que he tocado mucha gente me siento orgulloso de ello me siento agradecido por la gente que abre sus oídos y su cabeza para para escuchar lo que tengo que decir en mis canciones solo no acabo de entender por qué y esa es la magia o sea el por qué he llegado a tanta gente porque he tocado hay artistas mucho más populares que yo pero esos artistas quizá y no tocaron gente como yo lo estoy haciendo moviéndole alma de alguien no es moda lo que tú hay moda canción de pop moviendo la alma de alguien lo que tú haces es por vida es por eso no lo vas a entender nunca no es tu lugar de entender vampiro es famosísimo no tengo un puto idea por qué porque no soy buen luchador Hulk Hogan no pero es Hulk Hogan vampiro no sabe nada de lucha si sé el negocio si sé mover gente pero yo no sé nada pero aquí estoy 40 años después y yo no tengo un puto idea ni quiero saber yo lo intenté saber una vez y intenté aprender a luchar y vampiro fue por abajo entonces deje de la magia moverme me está gustando esa conversación porque hay veces yo soy una persona muy insegura así y hay veces que tengo el talento limitado para decirlo de alguna manera no soy el mejor guitarrista no soy el mejor cantante o más bien no soy ni buen guitarrista no soy buen cantante entonces de repente me entra inseguridad porque veo veo gente que no le va tan bien como me puede ir a mi teniendo un talento impresionante digo porque yo y no ellos porque ese wey que está tocando la guitarra hermosamente no puede vender boletos de conciertos porque esa morra que canta como ángel no nadie escucha sus canciones y yo que canto como pinche vato desesperado gargantoso mucha gente quiere escuchar mis canciones entonces empiezo a que no tengo que estar a la altura de los grandes músicos entonces me entra la inseguridad y empiezo como que según yo aprende a tocar mejor y digo quizá no no es por ahí quizá como lo estoy haciendo y como son mis mis talentos así es como debe de ser para mí si empiezo yo a buscarle como que una mejoría a algo quizá como tú dices tú te empezaste a meter en la técnica y fue cuando quizá me puede pasar lo mismo me podría pasar lo mismo va a pasar hay miles de jóvenes con el radio buscando su frecuencia cambiando la estación y lo encontraron a ti entonces tú eres la frecuencia no tiene nada que ver con talento hermano es la frecuencia es tu corazón tocas con intención la gente te cree es real y hay tanto gente que no tiene eso es vampiro fue el mismo los ochentas no hubo música en vivo no hubo nada en la televisión de un día para el otro llegó Metallica llegó Guns and Roses llegó YouTube Alice Cooper vino también llegó Metallica no mames wey Depeche Mode y MTV y Vampiro nadie puede tocar Guns and Roses pero ahí está Vampiro fue eso ok es lo mismo tú mueves corazón hay tanto gente que cabrón tú estás en Ocotlán Jalisco y eres gay quien te va a entender te van a golpear vives en un pueblo donde los hombres puedo ir a secuestrar a las mujeres todavía para casar con ellas sí o sí eres mío ¿cómo? vente yo soy gay ¿qué va a pasar? tú hablas por todo de esta gente y hablas muy bien yo soy tu fan por eso te busqué cabrón igualmente oye cabrón por eso te busqué en internet te contesté en chinga y me dejaste contestar como un mes no cierto no mames cabrón un mes y le dije le dije a mi amigo que oye ir al vampiro que vea su celular no cabrón luego luego te contesté el de vampiro vudú ¿sí? has permiso me has permiso a pasar tu número a Carla para que no hay falla ¿no? no me digas mamadas cabrón fuiste tú que no contesté no, 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 no no en chinga me contestaste sí la neta sí pero sí pero sí este que quisiera hablar más de lucha libre te late a mí sí o sea la anécdota es tuya bueno pregúntame hablamos ayúdame a iniciar a ver todos sabemos que es fake ¿no? o sea los putazos no son fake pero que se sabe quién va a ganar al final o sea antes de que empezar la pelea vamos a ayudar a la gente a entender mejor que cuando dices es fake o es falso es como si vas a Las Vegas y vas a ver el show de Chris Angel de magia o vas a ver Cirque du Soleil no me queda claro no, no, no entonces sabemos que es el final tú vas a ver Star Wars tú sabes que es el final pero lo quieres ver entonces en la lucha libre yo creo que ya hoy en día la gente sabe entiende lo que ellos quieren entender ya ni nos preguntan pero se disfruta el show es que no era mi pregunta no, ya sé nomás que no quería que no, pregúnteme así malinterpretar sé que los putazos son reales que the struggle is real y que se decide desde antes quién gana y que no te saliste del script alguna vez todo mi vida siempre yo ya pedí que no me da script no me da dirección porque yo no funciona yo intenté yo funcioné mejor moviéndome con la energía de la gente de que me escucha los gritos y ahí yo puedo entender tú nada más sígueme entonces cuando me están rompiendo la madre es como qué malo es este rudo no que tan inteligente es vampiro porque tengo la gente aquí entonces es la mejor manera que yo puedo contestar sí pero si sal si has de cuenta imagínate que tú vas a pelear con Pierrot y dicen a ver va a ganar Pierrot pero la pelea va a tomar estos caminos tú me vas a romper la madre primero luego yo etcétera pero al final gana Pierrot haciéndote la maña tuya tu propia maña puedo decir en una manera estás muy cerca pero es como el promotor dice es igual que el boxe no vas a creer pero sí créeme es que si tú no ganas como promotor qué le voy a vender después o yo prefiero tenerte tres o cuatro veces seguido entonces mi idea es esto tú no ganas hasta el final Pedro Infante entonces a veces esto pasa pero el salirte del script si yo en WCW yo nunca era peleonero así de que salgo del script una una vez una vez en Italia ¿con WCW? no con una promotora de Italia y el pinche chavo hijo de la verga estaba muy duro en sus golpes muy duro para lastimarme entonces yo te presto mi cuerpo y yo estoy en esta posición y tienes que golpearme pero me golpeas para lastimarme es como ya hijo de vergas ¿no? entonces esperé mi momento pensando que es novato a lo mejor por la emoción ok yo entiendo pero lo hice otra vez entonces yo ya le dije cuando me mandas la cuerda si me vas a tratar de hacer algo espérame no te muevas una pinche patada en su cara con todos mis tres huevos y se cayó y cuando se cayó me fui por atrás y lo pegué en su espalda que salió sangre de su culo ahí en el ring se cagó ahí lo pegué que los luchadores salió del vestidor porque se suena como balazo lo pegué con mi alma de mi papá que se falleció hace 30 años lo pide vente cabrón y los juntos boom y casi casi rompió mi pierna pegando su espalda tan fuerte y te castigaron no 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 y se quedó entonces entendiste pinches novatos pinches novatos culeros hijos de su puta madre oye que no es que o sea hay tantas historias eres fan de lucha soy soy fan era fan de niño de niño pero ahorita me gusta saber ahorita no te sé decir de ningún luchador actual o sea ni de la gringa ni de la mexicana ok pero me gusta saber las historias de los detrás de si lo que hablamos de Jake the Snake y todos estos de Legion of Doom y todos esos Ultimate Warrior que acabó mal su vida me da gusto que tu vida esté bien pues hubo un momento que no si creo que este fue mi debut creo no me acuerdo no es con Eddie Guerrero en Paz Descansa esta lucha Eddie Guerrero era como mi mi hermano en la vida royal entonces en esta lucha él era muy famoso y yo era nuevo en el Gabacho y nos hablamos en el vestidor ese güey vamos a rifar se va y este lucha fue muy 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 fuerte que tanto diferencia de glamour hay entre allá y aquí wow como que no lo sabes wow no era me dijeron que todos en el vestidor salió de este lucha era muy feo nos pusimos en la madre pero era porque éramos amigos había confianza si todo está en la confianza en con una persona que no lo conozco no no tengo la confianza a rifar leí el libro de hitman heart y habla mucho de eso habla mucho de la confianza que le tienes que tener al otro güey por lo mismo que le estás responsabilizando tu cuerpo y que no pues como él era muy acrobático que le ponían un novato era que chingados ya es difícil porque hoy en día quieren hacer marometas y volar si no sabes contar una historia no vas a estar en star wars entonces la arte de terror yo uso mucho la filosofía de terror películas de terror en películas de los 60's de alfred hitchcock por decir algo que realmente puedo pasar yo lo uso esta filosofía en mi forma de luchar el tiburón esto si puede pasar como puede pasar bueno en la oscuridad en el océano en la noche te vas a meter no pues porque tú sabes porque hay un tiburón allá no lo veas pero lo sabes en la lucha libre yo no hago mucho me ves a veces no me ves no hago nada pero sabes que soy capaz de morder es este tipo de cosa si no sabes contar la historia la gente no va a invertir su emoción en ti para nada y eso es lo que está pasando hoy en día hoy es puro acrobacia lo entiendo lo capto es wow y luego y en otros en otras disciplinas también es igual como la guitarra pura no pura acrobacia no no hablo de y digo acrobacia y lo pongo como analogía refiriéndome a la apariencia de los followers y el estar en las redes sociales y la apariencia que venden cuando detrás no hay nada no hay sustancia y es por eso yo estoy usando la música tú dijiste yo no soy buen guitarista no tienes que ser buen guitarista no tienes que ser buen ser humano transmitiendo tu alma en la lucha en la lucha es igual puedes hacer todo eso y o puedes ser como vampiro que nada más se mira me pegó DVD sí ok eso nadie sabe nadie sabe pero estoy de acuerdo contigo en las redes sociales las mentiras las chicas ya ves los videos son super son chafas pero yo como vendeco yo lo veo todo de la famosa que la chica está un cabrón llega oye como te haces no chinga tu madre estoy tomando fotos con mi coche y es el coche de él y él nada más ah sí y por qué no sales conmigo pobre jodido de la verga y ok y se abre la puerta se va y la chica se caga y se trata de entrar a su coche yo creo que es planeado claro es planeado pero yo quiero creer que es real es como la lucha libre es tal cual o como el pino el pino es real que llega el plomero eso no es real que yo eres el plomero cuando me retiré yo quería repartir pizza oh la verga entonces no no diría que voy a ser ese no es real este donde es ay ni sé esto es el ah soy yo quien es ese wey latin lover ah este es aquí en monterey estás en tu faceta de crow eres tú el de negro si no me acuerdo que estaba diciendo mamada seguro ah dice ahí arriba italia ah no eso no está en italia no eso está aquí en monterey debut en triple a 97 ah la madre ya van a partir madres ya viene a cogerme si pega vampiro la historia de mi vida si es un es un mundo muy doloroso no la lucha libre en todos los aspectos hermano físicamente pero la verdad tú sabes como es la lucha es como rock and roll no hay amigos cuando ya estás viajando no hay amigos pero todos son amigos ya vives en camión los hoteles son de la verga a veces no comes bien a veces no ves tu familia por tres cuatro semanas es fuerte como lo hacías para mantenerte en forma en carretera o de gira pues hay hay gimnasios en los hoteles también viste viste la película de green book si que los negros tenían su propio libro donde pueden comer en la lucha libre es igual en cada pueblo comes aquí descuento aquí y tenemos ese es fundamental para sobrevivir que chingón que tienen eso donde lava ropa bueno supongo que es que farmacia no pide recetas como ley no escrita o o o o o o o o o es una guía real es una guía real real o sea si llegas a de hecho ya me diste una idea de escribir un libro tulancingo hidalgo llegas y ya vende cerveza después de las 12 la puta está aquí esto aquí pero es porque alguien te dijo si pero es decir es porque está escrito en algún lugar no 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 es como es como leyendo leyendo urbano ya ok ya pero es real es que es igual en el rock and roll es igualito quieres en Francia llegas aquí está lo mismo donde lava ropa donde come donde hay descuentos en la farmacia donde duerme es la pinche mismo de hecho como se llama pinche shanka de panteón doctor shanka me dio me dio el libro por por cigarros especiales en varios lugares ese güey pero es una lista de whatsapp pero es una lista de ochenta mil números no mames cabrón mundial mundial con banderas de cada de cada país en cada número pues mira yo no le entro a la seguro que hay todo no 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 que quisiera eso para otro para otra cosa pero si le entraría te compraría la lista sin duda pero nadie ese es el más cabrón ese es como lo tienes en list no aquí está te lo dan nada más porque si está chingón en la lucha es igual tal cual entonces sabemos cómo sobrevivir si si no es imposible no porque no hay no hay mucho dinero en la lucha no hay mucho dinero hoy en día los novatos no sé cómo se hace no sé cómo se hace pero tú en algún momento fuiste leyenda siguiendo luchando o sea digamos vigente yo sí es ahorita iniciamos mi hija de despedida sigue luchando sigue luchando yo estaba como más o menos retirado pero llegó esta oportunidad porque hoy en día los promotores de lucha libre son los mismos promotores de 90 pop tour nostalgia está pegando nos hicimos dos o tres luchas con estrellas de los 90 es la primera vez que se llenó por adelanto todos los eventos nos damos cuenta que la gente quiere de nuevo mezclado con el viejo muy cyberpunk entonces me llamaron oye porque no hacemos algo por tu retiro te mereces eso entonces estoy bendecido que triple A me está dando esta oportunidad pero sí ya estoy y tu cuerpo aguanta vara todavía los madrazos yo creo que no yo ahorita no sé cuántos años tengas yo a mis 43 si me haces un un suplex tengo 57 tengo 40 años luchando pero es como ya sabes caer sabes que para mí es más importante la convivencia con los fans porque no cuando estás famoso o está no tanto es que estás famoso estás en la fama no no tienes chance a convivir tanto con sinceridad hoy en día sí porque no soy el estalar entonces no tengo la presión de llenar los estadios ya puedo disfrutar la noche entonces convivir con los fans es por eso estoy diciéndolo que chingón para decir gracias con mucho éxito en tu gira que chingón gracias hermano y pues vienes aquí algún día yo creo que estamos aquí el 16 de marzo a abrir algo así el sábado lo checo quieres ir es que bueno si es el 16 pues me voy al video latino pero es en marzo sí no sé exactamente la fecha yo te invito si quieres adelante no me encantaría que chingón no que chido güey vas conmigo atrás y todo dale como porque tenemos un nuevo octagon y te consigo su máscara para que porque tienes de original este pendejo bueno perdón este pendejo hermano pero si güey oye te latió el programa te latió la plática la verdad si mucho me encantaría nunca nunca he tenido una plática así siempre es llegar o tratar de promocionar algo o hablar de mi carrera en esta ocasión como que hablamos de cosas que nunca había hablado yo quisiera que te sientes a gusto porque ya vi varias entrevistas tuyas nada más para ver que no debe de hacer y yo dije no mames güey nadie está hablando de quien eres es promocional o cosas de tu expanda y yo dije no aquí no aquí 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 es es otro pedo te agradezco no a ti y esa es tu casa yo quiero que vienes de nuevo si no claro pero cuando vienes yo a tocar ukulele es difícil aprender no nada yo aprendí en youtube no mames neta es que son cuatro cuerdas y los acuerdos son muy fáciles ok nomás lo que si el cerebro como que se se tropieza y bueno ya no porque ya me acostumbré pero pues son diferentes pisadas por ejemplo un do mayor en el ukulele es totalmente distinto es otro pedo es como es como Keith Richards no toca ya sabes que él quite las cuerdas de pinche guitarra ya tiene cuatro o cinco en lugar de seis o sea no él tiene cuatro y es el único en el mundo que sabe tocarlo pero sirve pinches rolling stones hay gente que toca zurdo con guitarras de derecho se me pinche guarda la cabeza de que como es posible con los cuerdas sabes que con las cuerdas al revés yo tengo un amigo que es bajista de un grupo de punk punk rockabilly entonces los notas es como rancid y tiene el bajo el reverse y toca el reverse no sé como se aprendió yo no entiendo esos cerebros súper desarrollados sabes quien es así es Doyle de los misfits el mamate si tu le dices oye que puedas tocar y él dice no toco toca lo que los misfits no se toca guitarra no sabe es como yo me dices si me das una una guitarra en una fogata me se mis canciones pero tocatela de alejandro no me se ni madres me se mis canciones igual yo oye tu eres guitarra si que tocas romones misfits que más that's it entonces si me das una guitarra en una fiesta te vas a muy decepcionado entonces te voy a tener que pegarte si me subes al ring te vas a quedar muy decepcionado yo también chingón este hermano me encantó igualmente y espero que te sientas te sentiste a gusto mucho sabes que aquí es un lugar seguro gracias y esa es tu casa cuando sale esto más o menos pronto bueno voy a sacar rápido puedo anunciar algo sea huevo promocionar algo rápido así sin pedo 29 de febrero saco las dos primeras canciones de mi álbum nuevo pero pues bueno nada más y cuando vas a tocar aquí o cuando tocadas que viene no ya acabo de terminar gira ok aquí en monterrey aquí vamos a abrir la gira nueva pero hasta noviembre entonces ok un buen rato todavía no está el todavía no está ni planeado ni hablado entonces vamos a practicar magia negra listo carnal gracias me encantó gracias